El Ministerio Público a través de la Fiscalía de Protección al Consumidor aplicará sanciones hasta de 100 salarios mínimos a aquellos que incrementen los productos de la canasta básica y por ende productos de la temporada navideña. Y en efecto sí, vamos a realizar operativos como todos los años lo hemos hecho en conjunto. Bueno, recuerde usted que hay una sanción administrativa que va de 10 salarios mínimos a 10.000 salarios mínimos. De tal manera que sí es una cantidad bastante alta que esperamos que todos los comercios y mercados estén tomando esto en consideración porque en efecto la Fiscalía junto con la dirección estarán realizando inspecciones en estos operativos. En este mes de diciembre a lo que más se le incrementa es a los productos que se utilizan en la elaboración de las comidas navideñas, lo cual impacta directamente en el bolsillo del consumidor final. La verdad es que eso esperaríamos, más sin embargo esto no se da por la gran intermediación que hay, ¿verdad? El campesino no gana mucho, ¿verdad? El campesino gana gracias a veces para la sobrevivencia y ellos pues a veces no tienen ni cómo volver a producir, ¿verdad? Tienen que andar quitando préstamos. Entonces, aquí el problema es la intermediación. Por eso nosotros pedimos que se incentiven las ferias del verdadero productor al consumidor porque así ganamos los dos. Ganamos los productores y ganamos nosotros los consumidores también mejores precios y mejor calidad de producto. No hay motivo por estar subiendo prácticamente a este alimento, ¿verdad? Que tanto necesita la población hondureña. Entonces, hay denuncias, siempre las hay, ¿verdad? De una u otra forma, pero ha habido una estabilidad también en la canasta básica. A partir de este día la vigilancia se realizará por parte del CINPAC, lo cual aglobera todas las organizaciones que se dedican a la protección del consumidor. Por restaurantes, en comedores, comida rápida, se van a realizar también en mercados para ver que no se estén alzando los precios por una parte. Y por otra parte, también algo muy importante que se llevó a cabo el día de ayer, la instalación del CINPAC, del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, en el cual forma parte casi todos los entes involucrados para la protección del consumidor. De tal manera que por este momento nos sentimos muy satisfechos con ese inicio que vamos a dar. Si usted es una persona que incumple estas leyes, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Protección al Consumidor, está incluso obligado a cerrarle su negocio. Con las imágenes de Luis Zelaya, para Hable Como Háblales informó Alex Cáceres.